Perdón, ¿eh? Una propuesta distinta hoy a pedido mío. Bueno, alguna vez me tiene que tocar a mí, ¿no? Bueno, en realidad no sé si es tan alegre, pero bueno, a mí me gusta en general pensar que los homenajes tienen que ser en vida porque uno los quisiera, si es merecedor, disfrutarlos. Yo creo que esta mujer ha tenido muchos homenajes en vida, pero bueno. A este llegamos con la triste noticia del fallecimiento de Rafaela Carrad. Entonces, nada, quise unirme a recordar a esta mujer que tanto alegrías nos dio. Bueno, la verdad que en lo que a mí respecta, yo no soy de la época donde ella fue furor, pero sí he usado sus canciones en alguna fiesta de fin de año por la alegría que nos daba, ¿no? Por eso nos hemos comprado unas pelucas rubias, no sé, la que linda que me quedaba esa peluca. Y he cantado con otras dos alumnas una canción de ella, fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta. Así que hoy quería recordarla con Mónica Naranjo, su gran amiga, en el cual he visto hoy o ayer, no recuerdo, bueno, no importa, igual no sé cuándo voy a subir esta reacción, pero en algún momento vi un mensaje de Mónica Naranjo donde la despedía, decía, gracias amiga, te recordaré o algo así. Así que yo me sumo también un poco a este mensaje celestial para Rafaela. En un video que encontré aquí en Bendito YouTube, en donde dice Rafaela Carra, Fit Mónica Naranjo, en la TV italiana, en su programa Carra... ¡Ah, caramba, qué fortuna! Con el apellido, caramba. Ok, ya entendí. Bueno, como siempre, de darles las gracias a todos los miembros de Gilda Artista, muchísimas gracias. Gracias, que hacen que mi vida sea un poquito más fácil en esta época de todavía pandemia. Y a los que no se unieron, están a tiempo, por supuesto, muchísimas gracias en los dos canales. ¡Ah! Profesora de Canto Gilda y Gilda Artista. Si no se pueden unir, porque es una membresía por mes, suscríbanse, es lo menos que pueden hacer. Denle like a este video y a todos los videos que puedan y compartan, por favor. Además, estoy en You Know como Gilda Artista, ok. También estoy en Live Session como Gilda Artista. Y ahí en la descripción de cada video está mi Instagram, mi Facebook y todos los datos para que me puedan seguir por todos lados. Muchísimas gracias a todos los que hacen de su tiempo y me brindan su tiempo. Lo aprecio mucho. Muchas gracias. Porque siempre siento el afecto de ustedes cuando están acompañándome, escuchándome cantar y escuchándome los vivos. Que estamos los miércoles y los sábados en Gilda Artista en las 20.30. Bueno, habiendo dicho todo esto y agradeciéndoles como siempre sus comentarios, sus cálidas palabras, vamos a escuchar, ver. Ay, espero que no pase nada hoy con este bendito filmora de mi corazón. Por ahora vemos que estoy bien. A ver qué es lo que pasa entonces en este encuentro de dos divas. Si me dejas ahora. Estamos felices de escuchar a esta prima volta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, come Pero a mí me sale con vibrato Me cuesta un montón A ella le sale mejor, ¿no? Sí, ya lo sabía A mí me sale con vibrato, che Qué cosa Che, qué linda que está, ¿eh? Como siempre Yo siempre quise, no sé por qué en esa época se usaba eso Ahora creo que también, pero menos, digamos Yo siempre soñaba con eso Como estar cantando con un pie de micrófono Y ese viento que te dé vuelta Pero Con las piernas que tenía a los 20 Y no las de ahora María, ¿cómo me hiciste reír con tu comentario De la ropa de De Mónica Y que, sí, claro Cuando no la use, que la tire para estos lados Para la Argentina o por donde estás vos Que cualquier cosa La puedo usar tipo de pañuelito Aquí en el cuello Si es Si es Que llego a eso Qué barbaridad Como uno se deprime Viéndola, ¿no? También Se da cuenta, ¿no? Sí, pero ¿Se puede tener un cuerpo así? Comiendo pancito y facturitas y golosinas Y todo eso me parece que no No hay perfección No existe la perfección Bueno, me gusta mucho este tema Como bien, ya vengo diciéndose bastante El punchy punchy No hace que esta mujer cante Así Así, digamos Canta igual de bien Y perfeccionismo puro Como ella sabe entregar en cada gala Así que la seguimos escuchando Y vamos a ver Cuando se encuentran las dos Porque por ahora la presentó Y como que todavía no la vio ¡Suscríbete al canal! A ver No me salió igual Me salió un poco más lento a mí A ver No empecemos, ¿sí? Porque me empieza a agarrar la risa Y no puedo parar Patina, ¿viste? A ver No, no me sale Es lo mejor que pude Dejémosla a ella mejor, ¿no? Sí ¡Suscríbete al canal! Tú estás preparado ¡Suscríbete! 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 Ok, estoy bien, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! De nada mira que rafael arcarrá te diga te admiro muchísimo la potencia vocal que tiene bueno una de sus cualidades pero no la única sino la ejecución diría yo de esa fuerza vocal interpretativa tienes toda la españa adentro si es verdad eso yo quisiera saber que hablas italiano un poco que habla italiano un poco mónica se que ella parla un poquito y entiende todo ah enamoradísima de mina por el tema ese que ustedes me dijeron no es cierto que canta mónica rafael a ese que ya no es una grande cantante si no es otra cosa como no que ha cantado muy bien la canción de mina que todo el mundo la ha conocido por también por ese tema interpretándola muy bien también que ha hecho un dúo con ella con minas y qué recuerdo hay de mina es una donna es una donna es una donna es virgen pero en realidad es como una estrella lo que está diciendo la más grande de europa en una muy buena cantante me piensa mucho me piensa mucho me gusta mucho siempre las grandes cantantes son muy sensibles es verdad es verdad como se dio cuenta es un chiste es un chiste me falta falta tomar sopa sí y le dio una mamá en moto sí exactamente es divertido y era el sueño de mónica mirá tú era el sueño de mónica mirá tú era el sueño cantar con él desde que era película che de cantar con ella desde que era chica che qué mal que están esas frases no quiero escuchar a nadie decir desde que era chiquita veía tu canal de youtube no sean malos no desde que era chica no paren y tú has alzado el teléfono y te ha sucedido todo y ya agarró el teléfono qué bueno es eso hola cómo andas quiero cantar con vos ah bueno dale arreglamos para el lunes sí perfecto los chicos que comienzan esta carrera alguna vez tener el coraje que telefonar personalmente rende más de mil recomendaciones ¿verdad? ok ahora vamos yo ni loca la llamo yo ni ni para preguntarle la hora está lindo el día y corto tiró la bola de la fortuna para darle suerte a alguna familia italiana se ve que es un juego se ve que es un juego me imagina ¿no? se llama su computer se llama su computer está tirando nuestra computadora no me digan computadora para me pongo nerviosa 6 premios 6 premios gana el espectador ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué número es? ¿cuánto? 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 ¡32! ¡32 es el dinero! ¡qué suerte! ¡32! ¿cómo sabe? bueno, Mónica yo te deseo una gran suerte aquí en Italia leí famosísima, obviamente en América Latina en España y yo espero que mi país te acolga mas seguramente habrá un grande suceso porque soy bravísima chau gracias ay, pero no cantaron yo pensé que iban a cantar las dos juntas algo bueno, les deseo mucha suerte que es muy famosa en América Latina en España y que en Italia espero que la reciban como ella se merece bueno, yo pensé que iban a cantar juntas pero bueno homenajes son homenajes esto es lo que encontré suerte, suerte y la suerte es loca el que toca, toca lo dije mal y nada yo quería hacerle un pequeñísimo homenaje a Rafael Acarra en toda su carrera y me pareció lindo encontrarla con Mónica Naranjo porque Rafael Acarra también tiene muchísimas cosas lindas que se pueden rescatar pero bueno no pude elegir otra cosa mejor que no sea este encuentro aunque me hubiese gustado que cantaran algo juntas pero no se dio bueno, les mando un beso gigante muchísimas gracias y nos vemos nos vemos o un miércoles o un sábado en el vivo no me dejen sola eh que están faltando bastantes o voy a empezar a tomar lista no mentira es un chiste gracias 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 a todos un beso gigante y nos vemos la próxima chao chau Resume s chau